Ronald Belandia propone Más Empleo Bueno, la Fuerza Pública en el Departamento de Arauca ha venido realizando una serie de actividades preventivas y de disuasión para prevenir que se realicen delitos que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana. Hemos venido generando una articulación entre la Fuerza Pública, Fuerzas Militares, Policía Nacional y con otras autoridades con el fin de prevenir hechos que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana. Estas son actividades muy importantes que se van a estar realizando, haciendo simulacros para estar preparados ante cualquier situación o eventualidad que se pueda presentar. Son actividades normales de disuasión y de control que la Fuerza Pública realiza, no solamente en el Departamento de Arauca, sino en otras regiones del país. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, señaló que el candidato al Consejo de Fortul, que fue abordado por los guerrilleros, se encontraba en el barrio Nuevo Fortul. Bueno, infortunadamente ayer el candidato se acercó a la estación de policía de Fortul e instauró la correspondiente denuncia donde informaba que integrantes de un grupo armado organizado en la invasión Nuevo Fortul lo habían despojado de unos elementos. El policía nacional, en coordinación con el ejército y la fiscalía, están adelantando todas las labores pertinentes para esclarecer este hecho y dar con los responsables de este delito. El alto oficial manifestó que en el foro Los Libertadores fue asesinada a una mujer por un acto de una riña. Infortunadamente el día de ayer se presenta un homicidio de una persona de sexo femenino en cercanías al foro de Los Libertadores. Esta muerte se produce en el marco de una riña, un problema de intolerancia, al parecer por ciudadanos de nacionalidad venezolana. La persona que fallece tiene esta nacionalidad y estamos tratando de ubicar al responsable. Ya la investigación va por buen camino La policía nacional y la inspección de policía del municipio de Arauca adelantan operativos preventivos en el sector. En esta zona, infortunadamente, se presenta de forma seguida la presencia de ciudadanos venezolanos que generan situaciones de intolerancia, riñas. En algunas oportunidades hemos capturado personas que se dedican al tráfico de estupefacientes. Estamos adelantando labores preventivas con las autoridades, con la inspección de policía para tratar de implementar medidas eficaces que puedan prevenir estas situaciones que se presentan en este sitio del municipio de Arauca. Allí en el foro de Los Libertadores se realizan controles para capturar a las personas que vienen traficando y consumiendo sustancias psicoactivas. Sí, hemos venido trabajando, como lo dije anteriormente, con las autoridades, con la fiscalía, con las fuerzas militares para hacer unos trabajos continuos y operativos constantes y seguir capturando a los grupos delictivos organizados que se dedican al tráfico de estupefacientes. Hay que decir que la gran mayoría de personas que se han capturado en este lugar son de nacionalidad venezolana y muchas de ellas se han dedicado al tráfico y al consumo de estupefacientes. Ya en anteriores oportunidades hemos dado resultados frente a estos operativos. También se han realizado diligencias de allanamiento y registro de personas que frecuentan este lugar y que almacenan en sus residencias cantidades de estupefacientes que luego son distribuidas a domicilio o en este sitio. Por último, al parecer, las personas que han sido asesinadas allí estarían involucradas con el microtráfico. Tenemos algunas informaciones que indican que también tiene una relación indirecta con el tráfico de estupefacientes, ya que aparentemente algunas de las personas que se vieron involucradas en esta situación están dedicadas a esta actividad ilícita. Los operativos continuarán en el municipio de Arauca para dar con la captura de los sicarios. ¡Gracias!